Rodolfo, vamos con un mensaje y luego nos vamos hasta Oasis, Residencia Geriátrica. Cómo no, vamos a hablar ahora del tema del correo y concretamente de la oficina mercada en la calle Pinto. Bueno, esta oficina está trabajando desde las 8 hasta las 14, según la información que hemos recabado hace algunos instantes. Nada más reiteramos, de 8 a 14 el horario de funcionamiento en la calle Pinto al 600. Bien, una buena noticia, después lo vamos a estar reiterando. De 8 a 14 el correo de Pinto está funcionando. Oasis, Residencia Geriátrica, inaugura su nuevo espacio en Garibaldi 641, con todas las instalaciones especialmente preparadas para el bienestar de los adultos y nuevas propuestas. Habitaciones simples, habitaciones con, bueno, hay salas comunes, hay habitaciones simples, hay habitaciones compartidas y ahora también habitaciones matrimoniales, que esto es muy importante. Salas comunes, espacios de recreación, dos comedores y otra de las novedades, piscina cubierta climatizada para terapia y rehabilitaciones, siempre con todos los servicios para asegurar a las familias, el cuidado integral de los abuelos, bioseguridad, cuidado profesional, asistencia médica, enfermería las 24 horas. Oasis, Residencia Geriátrica, años de trayectoria y experiencia en el cuidado de los adultos mayores, nuevo espacio en Garibaldi 641, plazas disponibles, consultas al teléfono 0249-15464-9178. Se lo repito, 0249-15464-9178. Muy bien, por aquí le mandan saludos para Bautista.